Con el aplomo que lo caracteriza, Don Frank se apuntó a una carrera atlética más al terminar la quinta edición de la carrera atlética de La Crónica este domingo por la mañana. A sus 81 años, Frank Vázquez, conocido popularmente como Don Frank, sigue encontrando motivación para seguir corriendo y no ver retiro próximo. Este domingo llegó puntual al arranque de la quinta carrera atlética de La Crónica, donde recorrió 5 kilómetros de manera relajada, sin preocupaciones en un ambiente amistoso. Apenas la semana pasada, participó en el medio maratón de Ensenada y próximamente lo hará en el medio maratón de Rosarito, para luego ir por el de Tijuana. Ha participado en cuatro de las cinco ediciones de esta tradicional carrera y espera seguir participando sin ver un retiro próximo en su pasión por correr. El deporte de correr, si te gusta, se te mete en la sangre y corres porque te gusta. A mí, yo corro porque a mí me gusta correr. Hay veces que yo empiezo a entrenar a las cuatro de la mañana allá donde vivo y cuando despierto a las dos y que no puedo quedar dormido, me levanto y me voy a correr. ¿Por qué? Porque me gusta. Este deporte va más allá de lastimarlo por su edad. Lo ha ayudado con su salud y condición física. A su edad no se cansa de aconsejar a los demás. Que dejen el sillón, dejen la televisión y cuando menos a caminar. Caminando y yo si les gusta correr, pues empezar a correr. Es el consejo que yo les doy a todos, no nomás a los ancianos, a todos. Con información de Saúl Martínez, imágenes de Hilario Partida para la crónica.com ¡Gracias!